Amigos de MOTORSHEF muy buenas tardes bienvenidos nuevamente a nuestro canal hoy vamos a preparar una receta que nos han pedido demasiado en nuestro canal nuestros seguidores y es el bizcocho de achira la verdad es muy difícil conseguir esta receta no la gente no la comparte no la regala y nos hemos dado la tarea de tratar de sacar el bizcocho de achira con alguna u otra cosa que de algunos detalles que nos han dado algunas personas pero pues nadie nos da una receta exacta aquí ya hemos hecho las pruebas y tenemos este bizcocho de achira y o esta receta de bizcocho de achira que hoy les voy a compartir donde lo vamos a hacer no tenemos un horno de barro lo vamos a hacer en nuestro horno de gas ahí vamos a hacer nuestro bizcocho de achira entonces vamos a ver cómo nos queda que necesitamos para hacer ese bizcocho de achira allá en su casa para que usted lo disfrute en los desayunos con el chocolate con lo que usted desee que necesitamos 250 gramos de harina de achira o sagún 2 yemas de huevo 3 cuartos de queso este queso que estamos utilizando aquí es el costeño queso costeño que es salado pero ojalá ya seco deshidratado que esté duro así lo necesitamos entre más duro mucho mejor y vamos a utilizar 70 gramos de mantequilla sin sal esta mantequilla la vamos a derretir y dejarla enfriar para poderla colocar a nuestra mezcla entonces media cucharada de panela no más media cucharada para que no nos vaya a quedar muy dulce y un poco de de color es lo único que se necesita para hacer esta chila vamos a arrancar ya con esta preparación que es muy sencilla y yo sé que les va a gustar a ustedes allá en la casa arrancamos con el queso lo vamos a rallar mejor comprarnos ya deshidratado que tenga muy poca muy poco suero y así lo vamos a utilizar vamos a poner bien finito con esta mezcla nos salen aproximadamente unos 50 bizcochos medianos no tan pequeñitos ya estamos terminando de rallar el queso y nos debe quedar así porque la idea es que la mezcla nos dé una textura harinosa para nuestros bizcochos ahora vamos a colocar la harina y vamos a meterle mano para algunos grubos que no hayan quedado por ahí igual para que nos quede bien mezclado y podemos sentir podemos sentir que aún así el queso estaba un poco mojado porque se siente la humedad en la mezcla vamos a comenzar a colocarle aquí nuestra panela recuerden media cucharada de panela no más es lo que vamos a colocar y hacemos lo mismo y seguimos revolviendo bien nuestra masa para darle color a esta mezcla vamos a darle colocando aunque los huevos le da color vamos a colocarle vamos a colocarle también un poco de este y vamos a mezclar ya les digo sería una cucharada llena o una cucharadita digo o dos cucharaditas no rebozadas para darle color a esta mezcla y colocamos más colocamos aquí la sartén y lo que vamos a colocar la mantequilla sin sal y lo que vamos a hacer es dejarla ahí ya cuando se totalmente de retirar que se enfríe para usarla en la mezcla aquí tenemos las dos yemas de huevo y se las vamos a colocar a la mezcla y lo que vamos a hacer es darle hidratación a nuestra mezcla y como les decía a la vez nos va a dar color aquí ya tenemos una textura halidosa bien suelta y ahora lo que necesitamos es hidratarla con la mantequilla para que para que nos quede muy viable no vamos a colocarle nada de agua a eso si lo quieren más amarillo pues ya saben un poco más de color y ya está listo ya tenemos aquí una mantequilla derretida y en que de antes vamos a colocarlo de poquitos y vamos moviendo la masa y ya vamos sintiendo que va cambiando la humedad de nuestra masa pero lo vamos haciendo así despacio para hacer esto no necesitamos una máquina especial ni nada lo que tenemos en la casa podemos hacerla y sobre todo que vamos a hacerlo al horno un horno de gas y el horno que tenemos acá es de 250 grados yo le voy a decir el tiempo para el horno de 250 grados el tiempo son 20 minutos después de 20 minutos lo sacamos lo dejamos enfriar unos 15 minutos y vuelve al horno listo miren ya tenemos la textura la idea es que podamos armar los bizcochos y no se nos veis baratos y ya tenemos la textura ideal de la masa como lo terminamos haciendo los bizcochos no somos expertos haciendo los bizcochos vamos a colocar a calentar el horno a 250 grados que nos da el de nosotros por si ustedes tienen un horno de 300 grados o 350 mucho mejor pero le van a reducir el tiempo para este 250 grados vamos a dejarlo 20 minutos vamos a tratar de no hacerlos tan pequeñitos para que me rinda pero tampoco tan grandes para que nos quede tostado esta es la forma mía de hacerlos no me quedan tan grandes para que nos rinda aquí le he hecho un tamaño y le damos la forma al bizcochito le vamos colocando acá a a a a a a a una la a g Gracias. 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 Luego de los 10 minutos apagamos totalmente el horno, pero lo dejamos ahí adentro para aprovechar el calor y que lo quede más tostado nuestro bizcocho. Ya se ha enfriado nuestro horno, entonces vamos a sacar los bizcochos, vamos a ver como nos quedaron nuestros bizcochos de achira, vamos a probarlos y mirar a ver la textura, los bizcochos de achira, tanto del uina como del tuliman son diferentes, los de mi tierra, los que se hacen por allá, el alzamira, el fortalecillo, el ovo, usted se lo debe colocar en la boca y sentiré tostadito, pero que se derritan en la boca, ese es el secreto del bizcocho de achira del uina, en el tuliman es un poco más tostado y es diferente, la textura es diferente, entonces la invitación de motociclet colombia es que preparen en su casa esos bizcochos de achira, es muy fácil de hacerlo y la verdad que quedan muy deliciosos para tomar con tapetito en la merienda o con chocolatito en las desayunas, entonces la invitación para que sigan el canal de motociclet colombia, suscríbase a nuestro canal para más recetas prácticas para que se pare en su casa.